Gracias, presidenta. Buenas tardes a los tres ministros. Gracias por la visita. Tengo dos preguntas para la ministra Gómez Alcorta. Primero, yo quisiera saber su opinión. Si usted concuerda con lo que indica nuestro sistema jurídico respecto de que existe un niño o una niña durante la etapa de gestación. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, en el preámbulo de la Declaración de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, un organismo que ustedes están citando permanentemente, dice el niño por su falta de madurez necesita protección y cuidados especiales, incluida la debida protección legal tanto antes como después del nacimiento. ¿Qué protección legal antes del nacimiento brindamos al niño con este proyecto que ustedes vinieron a presentar? Muchas gracias. Norma, ¿querés que hagan las dos preguntas? Sí, sí. Le voy a dar la palabra al senador Pedro Braille.